buenas amigos gracias por estar nuevamente aquí en el canal de master v review esta ocasión les traigo otro producto de la marca sabre este es un m.2 nvm pero con un formato totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados ya que el formato tradicional y el formato que comúnmente tenemos en el mercado y el más conocido es el formato en tamaño catalogado como 2280 que estamos hablando de las dimensiones tanto de lo que es el largo y el ancho y en esta ocasión el formato que me enviaron es el formato 2242 un formato totalmente pequeño si lo comparamos al que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mercado por otro lado no merma en las características que ofrece tanto en lo que es almacenamiento y el diseño de la marca sabre por otro lado en las velocidades y va a mermar un poco sin duda como vemos el empaque es el característico que nosotros podemos visualizar de la marca saben no va a cambiar en ninguno de los apartados de ssd es m.2 nvm cambia de acuerdo al modelo en este caso es el rocket nano y lógicamente utilizar la caja de lo que es el m.2 que nosotros ya conocemos por otro lado la versión rocket q utiliza un empaque color blanco y la otra versión creo que es como color café no les sabría decir pero si va cambiando lo que es el color de la caja por otro lado como vemos es un m.2 bastante pequeño lo pueden visualizar aquí aunque no hemos abierto el empaque pero lo podemos visualizar vemos que trae lo que es el disipador aunque nos deja libre la parte no sé si es del controlador o algún chip de memoria man flash pero si yo creo que es el controlador no lo cubre y ese es un detalle que hay que hay que destacar porque no va a permitir refrigerar esa parte ese es algo que deben de tomar en cuenta en la parte de atrás si tenemos más información que es la que nosotros ya hemos visto en los productos abren que no más muestran el tipo de de formato así como el tipo de generación que en este estamos hablando que utiliza el psi es pre generación 3x4 estamos hablando del rocket nano un formato bastante pequeño psi express nvm 2242 ahora vamos a proceder a abrirlo para que apreciamos un poquito más de lo que es el tamaño y así tengamos una idea más clara de ese apartado vamos a visualizar aquí vamos a abrir aquí por un lado poderlo sacar y así que nosotros vayamos a tener esta idea de este producto que a los personas me ha llamado bastante la atención por lo que es el tamaño hay que tener en cuenta que este producto o mejor dicho este nvm tenemos que verificar en lo que es la altura de nuestro slot en nuestra motherboard para ver si queda ya que este como es un modelo bastante pequeño lo que son los chips de nan flash van en los dos lados y eso tenemos que tomarlo en cuenta porque si nuestra ranura no sé si son 3.5 milímetros no recuerdo muy bien igual en el reyugo estar detallando más eso o parían en la parte de abajo porque tenemos según estuve analizando y viendo este producto en la página tiene chips de este lado y en la parte de atrás tiene chip dentro de si el espacio donde o mejor dicho el socket donde lo coloquemos nosotros no es tan alto entonces los chips van a pegar con la tarjeta madre entonces eso es un problema bastante serio entonces no debe de no deben de tocar debe de haber ese pequeño detalle para que pueda funcionar totalmente holgado y no vaya a tener esa presión o mejor dicho ese ese calor extra en cada uno de los chips estamos hablando de un modelo de 2 terabytes que por eso tenemos chips en ambos lados en otros modelos que hemos visto de esta misma marca y los tiene o utiliza un chip en el cual sólo se utiliza por un lado entonces ahora vamos a proceder a sacarlo que yo creo que ya la mayoría de personas que siguen el canal ya saben de cómo es el empaque de sabren que es un empaque que es bastante premium en lo personal me ha fascinado no se los voy a mentir porque ofrece tanto lo que es la presentación da una idea de lo que están realizando esta marca que se ha metido con bastante fuerza en el mercado de almacenamiento en lo que es nbm y sin duda les ha ido bastante bien porque a pesar que no tiene lo que es el mucha aceptación en muchos muchas personas no los toman tan tan buenos muchas personas si lo toman por la calidad precio que ofrece aquí tenemos el producto ya el mismo estilo como les mencioné aquí en la frente tenemos lo que es el diseño en sí de lo que es el nano en la parte de atrás tenemos lo que es el modelo el 342 2 terabytes sb y ahora vamos a proceder aquí abrirlo para encontrarnos primeramente con lo que es la pequeña guía que tenemos aquí que no está de más siempre visualizarla para tener una idea más clara de este producto y creo que aquí aquí me voy a indicar la manera de la instalación y todo lo demás que debemos de tener en cuenta a la hora de poderlo instalar en nuestra tarjeta madre esto siempre es importante leerlo pero si ustedes ya saben cómo se instalan no hay ningún problema y aquí tenemos el rocket nano como vemos el tamaño bastante bastante reducido al que nosotros ya estamos acostumbrados al formato 2280 pero no cambia en lo que es el rendimiento y los componentes salvo en las lecturas y escrituras que aquí van un poco pero no bajan tanto no recuerdo muy bien sería mentirles la lectura y escrituras que tiene este modelo pero si no andan entre 2500 a 2000 tanto lectura como escritura y creo que son unos datos bastante buenos estamos hablando lo que supera lo que es un disco duro ss convencionales supera lo que es un disco rígido entonces no vamos a tener ningún problema pero si en el caso usted es una persona demasiado exigente creo que este modelo no le va a venir a parte que tiene que tener esa pequeña compatibilidad como les acabo de mencionar igual en el review lo voy a estar ahondando para que ustedes tengan ese pequeño detalle ahora aquí lo tenemos es bastante pequeño creo que bueno inclusive mi mano es pequeña no considero que mi mano sea grande pero si es bastante pequeño e inclusive una usb se podría decir que es más grande voy a moverme para mostrarles una usb que aquí tengo a mano para que ustedes puedan visualizarla aquí tengo una usb y como ustedes pueden ver la usb es más grande que este nvm rocket nano que prácticamente es pequeño prácticamente es hiper pequeño para lo que nosotros estamos acostumbrados aquí tenemos lo que es la parte disipador que nos va a enfriar se podría decir el chipset o algún controlador y lo tenemos que está un poco despegado en la parte de atrás también tenemos pero en la parte de atrás si lo no se puede apreciar sólo un sticker entonces tenemos que tener bastante en cuenta ese detalle porque en la parte de atrás no hay lo que es disipación entonces ojo a eso ojo a eso porque puede generar calor y nos va a perjudicar a la hora del funcionamiento así que amigos espero les haya gustado este pequeño unboxing pero también es importante visualizar cuál es el rendimiento así que acompáñame en el siguiente segmento donde les voy a mostrar la instalación un poco y así como ver algunas pruebas del rendimiento del sabre en el rocket nano pci express m.2 22 42 y ¡Gracias! ¡Gracias!